¡Hola chicos! Esta vez vamos a limpiar el cuarto del chamaco Les invito a que me ayuden y a Juan Orecio También hay un despapaya machine Entonces por acá nos toca acomodar todo esto ¡Hijo de su chinga madre! No sé de dónde salió todo eso ¡Ah! También saqué zapatos míos Hasta la guitarrona sacamos a la viejona por acá ¡Vamos a echarles una rona para seguir limpiando! ¡Los gotas de agua! ¡Tan igual y sin aparente! Siempre me eché un danzón con mi escoba inseparable Oigan, me puse a seguir acomodando y doblando cosas Pero mi perrito me observa, es muy juicioso Él me acompaña Oigan, pero me encontré estas reliquias mexicanas Jorongo, zarape, ¿cómo le dicen ustedes? ¡Yu! ¡Viva México! Oigan, también me regalaron este rebozo Por allá un 12 de diciembre Cuando fuimos a ver a nuestra morenita de Guadalupe Bien bonito y chingón Oigan, pero me dio un chingo de hambre Y me fui al Subway a comerme un sándwich Bien rico y sabrosón De vegetales, con aguacate y toda la cosa por ahí ¡Vámonos, restos! ¡Ah, plebes! Pero se me olvidaba También les conté la anécdota del cambio que tiene el iPhone 15 No acabo de conocer el 14, ya salió el 15 ¡No, hombre! Y les cuento que acabé toda jodida de la limpieza extrema ¡Ay, no, pues ya no lo vuelvo a hacer! ¡Uy!